Lleva el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pies y vuelves al reto Y la presión se siente, es ver en ti, en tu gente Ahora vamos por todo, y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África